La verdad que fue un honor recibir hoy a la señora ministra y parte de su gabinete aquí en nuestra escuela, aquí en nuestra localidad, al señor vicegobernador, al señor senador que nos estuvieron acompañando y bueno, realmente es importante que cada uno de ellos se haga presente en nuestro pueblo, en cada acontecimiento para acompañarnos, para seguir proyectando junto a nuestro pueblo y bueno, yo creo que en ese camino estamos. Aprovechamos la ocasión como para mostrarles a todos el lote que ha adquirido la comuna, donde ya hemos tomado el compromiso con nuestra comunidad de empezar a construirlo. Estamos en esta etapa reviendo algunas partes del proyecto constructivo que lo vamos a terminar de definir con la gente de infraestructura del Ministerio de Educación para ver si todo lo que está planificado construir se adecua a lo que el Ministerio por ahí requiere para que los chicos estén cómodos, los profesores también, así que bueno, y pensando en un edificio a futuro, ¿no es cierto? Porque este edificio cuando uno piensa en un edificio público, un edificio escolar en este caso, lo piensa para muchísimos años. Bueno, decimos que usted ya ha mencionado que la obra va a comenzar con algunos recursos de la comuna, pero he hecho la invitación a la Ministra, aprovechando la visita de la Ministra, también del vicegobernador, está el lote impecable, cartel colocado, entonces dijo, bueno, acá tengo que, obviamente, después del recorrido en la escuela, el recorrido por el lote. Hoy era nuestra oportunidad de invitarlos a ellos a que lo vean, porque uno por ahí ha llevado planos, ha llevado fotos, pero no es lo mismo verlo in situ, entonces aprovechamos la ocasión, les hemos mostrado, volvimos a insistir con esa gestión, que ya tienen números expedientes y demás, bueno, y confiamos que en el presupuesto del año que viene, por ahí haya alguna partida como para poder darnos otro espaldarazo importante, como para seguir con la construcción del mismo. Nosotros vamos a involucrar algunos recursos de la comuna de San Carlos Sur, pero los recursos de nuestra comuna son chicos y por ahí no alcanzan como para poder culminar esta inversión, pero bueno, vamos a insistir y trabajar juntamente con la comunidad, con las empresas del pueblo también, que la vamos a convocar e invitar a este proyecto para que nos acompañen también, porque sabemos de la responsabilidad empresarial que tenemos en nuestro pueblo y sabemos que siempre están acompañando también a las instituciones de la localidad. Entonces lo vamos a invitar también, como para que ellos también nos den una mano si pueden, para la construcción de este edificio. ¿Tuvo alguna promesa, aunque sea de palabra, tanto de la ministra como del vicegobernador? Bueno, el compromiso de los dos está, Jorge Gen, el vicegobernador, siempre nos está acompañando en todas las gestiones, él ya sabía de este proyecto, le habíamos llevado los números de expediente y demás como para que nos dé una mano también en la gestión. Lo hemos hablado también con el señor gobernador de la provincia en algunas oportunidades que nos ha visitado y bueno, con la ministra estuvimos reunidos ya un par de veces en su despacho en la ciudad de Santa Fe, charlando de este proyecto y viendo de qué manera convenía encarar el inicio de la obra y cómo íbamos a continuar con estos trabajos.